Hemos cancelado nuestra gira de mañana en Montería y Córdoba ante la imposibilidad de muchos de los líderes de los municipios vecinos y del Bajo Cauca de llegar a la reunión ante los temores por los bloqueos y la violencia ejercida por las bandas criminales aliadas a Otoniel. Lamentamos y un gran saludo a todos nuestros amigos en el departamento de Córdoba no poder acompañarlos y denunciamos y reclamamos al gobierno nacional presencia efectiva de la fuerza pública. Pero eso no basta. No basta simplemente reclamarle a la fuerza pública. Basta de ser hipócritas. Hemos dejado a la fuerza militar y de policía sola en esta lucha absurda contra el narcotráfico. Operan en condiciones de inferioridad, empezando porque la sociedad, la prensa, los intelectuales hipócritas de Bogotá condenan, dificultan y limitan las condiciones de operación de nuestra fuerza pública y después salen escandalizados a gritar por esta reacción de las fuerzas criminales que han crecido precisamente por las restricciones operativas de la fuerza pública. Apoyo total a la fuerza pública. Ánimo, muchachos, suerte y seguridad, por favor.